Hola, soy Mamen de El Desván del Scrap. Hola, bienvenidos a mi canal. Mirad qué proyecto tan súper bonito que os traigo esta vez. La verdad es que he disfrutado muchísimo, me ha encantado trabajar con esta colección. Creo que el proyecto ha quedado súper fresco y súper bonito. Es grande porque yo he tenido un verano muy intenso y quería colocar todas las fotos juntas, aunque después vaya a hacer álbumes independientes con otras cosas que tengo en mente. Pero la verdad es que espero que a vosotros os guste tanto como me gusta a mí el resultado que os voy a enseñar ahora. La colección que hemos utilizado, bueno que he utilizado, ha sido Monstro y Valentina de Malagata. Es una colaboración con Rita Rita, la he hecho para ellos y al mismo tiempo yo hago una colaboración con Rita Rita, que son los que me han enviado todo el material para trabajar. Os voy a dejar aquí arriba un enlace para que podáis ver el vídeo que yo creo que lo subí la semana pasada, en el que os enseñaban todas las cositas que ellos me han enviado, desde los papeles hasta los sellos, troquelados, lentejuelas... Bueno, 20.000 cosas que me enviaron. Y al mismo tiempo os dejaré también un enlace en la cajita de información para que podáis acceder a la tienda y verlo si no queréis ver el vídeo directamente allí. Sin más dilación pasamos a ver el álbum por dentro y os voy a explicar primero un poquito lo que he hecho en la portada. Como veis es una shaker muy sutil, muy bonita con las lentejuelas que me han enviado. Espero que la cámara pueda apreciar el tono tan bonito de las lentejuelas. No estoy muy segura porque puede reflejar el acetato. He colocado aquí una troqueladora para elevar la portada y que se refleje lo menos posible la ventana, pero no estoy muy convencida de que se pueda ver perfectamente, tal y como yo lo veo aquí en persona. En cuanto a la shaker, ya veis que he colocado poquitas lentejuelas. Me gusta que sea algo sutil, algo ligero, algo elegante. No abrupto con muchísimas lentejuelas dentro y que después se vea muy poquito lo que hay en el interior. Pero es mi gusto y bueno, si queréis llenarlo más ya es cosa de que a alguno le guste con más o con menos relleno. Después he añadido aquí este troquelado. Le pongo este cartón por debajo como hago siempre para elevarlo y que no me queden después trocitos sin nada por debajo. Y que con el paso del tiempo se terminen o abombando o hundiendo y no queda bastante bonito. Por este otro lado, son troqueles también de florecitas de la propia colección. He utilizado un sello de Lora Bailora. Yo creo que es de su última o penúltima colección para hacer las hojitas. Esta tira que es la parte superior de las páginas y las letras, ya sabéis, troqueladas y pegadas unas sobre otras para darle volumen. En cuanto a lomo, bueno, pues he utilizado aquí lacitos, esta pluma que me parece súper bonita y esta borla que es de Mintopía. Y yo pensaba hacer un proyecto con esos papeles, pero me he traído todos los complementos y los papeles me los he dejado allí. De manera que no he podido hacer un álbum con esa colección, lo haré más adelante. Y aquí abajo, bueno, pues he pegado una de las chapitas que también tiene la colección. Y en la parte trasera este otro papel que es súper bonito también y que he dudado en colocarlo en la portada. Y de al final, bueno, pues me he decidido por este otro y me alegro de haberlo hecho. Vamos a abrir ahora el álbum. Y mirad qué cosa tan bonita, de verdad, es que yo estoy emocionada con este álbum. Tiene una encuadernación híbrida que le llamo yo porque es una encuadernación en espina, pero al mismo tiempo hay páginas que no pertenecen a esa propia espina. Bueno, es mucho más fácil verlo después en el tutorial que explicarlo. En cuanto a esta parte de la portada, voy a mover un poquito el álbum. Mirad, tiene pues eso, una especie de armarito con esta etiqueta de la colección que es la que lleva el imán que está aquí detrás. Lo abrimos y bueno, como sabía, como era lo que quería colocar aquí, he puesto este troquelado de la colección que es súper mona la niña para después poner aquí el resto de la decoración. Y en el interior he colocado, bueno, pues estas dos tarjetitas con distintos lazos. Y ya veis, las tiras que os he dicho antes van a formar parte de casi todas las páginas porque me parece que le dan un toque muy bonito. Son unas tiras, todas ellas, que se pueden aprovechar. Y bueno, me parece que es una forma de hacerlo y podamos poner aquí la foto aunque esté totalmente limpia y solamente tenga esta decoración aquí abajo. En el caso de esta otra tarjeta he aprovechado y he estampado uno de los sellos de la colección. Está en blanco y negro porque no tengo aquí copics suficientes. Los que me he traído son básicos y no son los colores que yo quiero para esta colección. Cerramos y abrimos otra vez. Voy a mirar. Vale, está dentro. Y ya veis, en este lado tenemos aquí unos bolsillos. He utilizado una cartulina en color piedra porque la colección tiene este tono en algunas páginas y le va súper bien. Bueno, pues tenemos aquí bolsillos. Esta es una de las tarjetas. Se pueden poner muchísimas más porque tienen capacidad suficiente para aguantar más tarjetas. Ya veis que en esta etiqueta he vuelto a estampar otro de los sellitos. Y esta es una de las cartulinas que le va fenomenal a la colección. Y bueno, esta página que yo creo que va a ser ya algo que forme parte de todos mis álbumes porque es que la coloco prácticamente siempre. Esta vez he aprovechado para añadirle estas poquitas lentejuelas. Y esta imagen de la colección que es súper bonita. Pues que me parece que es una página tan fresca, tan bonita, le da luminosidad al álbum, le da una alegría especial. Que yo sabéis que soy una enamorada del acetato y de estas páginas muchísimo más. Y muchas veces me digo, ya la has hecho en 20.000 vídeos, no la vuelvas a hacer. Pero es como un bolsillo o como una etiqueta que yo creo que van a estar siempre formando parte de mis álbumes y encantada de que estén ahí. La parte trasera, como me quedaba un trocito muy pequeñito de cinta doble cara, la he colocado aquí. De manera que cuando llegue a casa ya pondré aquí más cinta doble cara en los dos lados y me quedará perfecta. Y en cuanto a esta página del fondo ya veis que es una hoja con marquitos. Y yo lo que he hecho, he ido estampando frases de la propia colección de los sellitos. Quiero estampar también algunas de las caritas, unos corazones, lo que vaya viendo. Para darle un poquito más de interés a la página que me parece que le queda muy bien. Y después ya colocaré la fotografía que vaya a poner o lo que sea que vaya aquí. Y aunque se tape alguno no me importa, después rellenaré los marquitos que crea convenientes. Y bueno, esta página tan bonita pues la tapo ya. Y continuamos con el álbum. Ya veis que son páginas diferentes y lo que he hecho en esta ocasión es hacer prácticamente las mismas páginas. Una en acetato, otra en cartulina, acetato, cartulina y acetato. De manera que lo que he hecho en esta ocasión es, voy a separar las cartulinas, una página en acetato. Normalmente el hago al revés, pongo la cartulina y después el bolsillo en acetato. Pues esta vez he hecho la página en acetato y los bolsillos en cartulina. Voy a dejar las cositas dentro. Más o menos para que quede bien visualmente. Página de acetato y bolsillo en el que introduzco las cartulinas que después llevarán las fotos. Lo que he hecho en cada uno de los bolsillos es añadir un desplegable para colocar aquí cositas. Ya sean escritos, adornos, frases, palabras, lo que queramos poner. Y en la parte delantera un bolsillo con su etiqueta, también en color piedra. Y ya veis, otra tira de las páginas de la colección. Ya os enseñé, se abre y aquí tenemos distintas cartulinas para rellenarlas con fotografías. No sé si ponerle después papel decorado, dejarla simplemente lisa y después añadirle solo detrás de la fotografía un poquito de papel. Eso iré viendo a medida que tenga las fotografías. Pasamos la página. Bueno, tengo esta aquí en este color, no me convence mucho para aquí, pero de entrada la voy a dejar. Y esta otra cartulina en blanco. En la parte trasera va solamente el bolsillo. Ya veis que caben aquí un montón de cartulinas más con fotografías. He vuelto a colocar otro bolsillo. He desplazado la imagen, que es una de las tarjetas de la colección, porque quiero colocar aquí una frase súper bonita que tengo en mi mente. Y después en esta etiqueta he estampado un sellito de la colección y he puesto otra franja de papel. Y ya veis que le da un toque súper bonito a la etiqueta. Aquí podrá ir un adorno, una frase, una cartulina pegada con algo que escriba, eso ya iré viendo. Pero bueno, doy ideas por si queréis quedaros con alguna de ellas. En cuanto a esta página, pues es súper bonita. Y esta página, aunque parece que forma parte de la espina, es independiente de la espina. Está añadida a posteriori. Bien, abrimos aquí y tenemos un desplegable, otro desplegable. Y os explico un poquito. Aquí he colocado un troquelado. No está pegado del todo, aunque parezca que sí, no está despegado. Perdón, está despegado. Para que si yo coloco aquí una fotografía grande, pues este troquelado me pueda ir encima de la foto. Y en la parte trasera, lo que he hecho es utilizar solo la mitad del papel. Esta tarjeta que tengo aquí la he aprovechado, aunque no vaya finalmente en este lugar, para que se vea cómo iría la fotografía. Le pondría un poquito de papel decorado para darle un toquecito a la página. Y como esto es cinta que tenía por aquí, ya veis, pasando con el dedo se va, es reposicionable. Pues me queda para que se vea bien qué es lo que yo quiero hacer y que vosotros podáis verlo. Abriríamos esta página y tendríamos aquí este desplegable. Voy a moverlo. Que es súper bonito este papel. Y aquí este otro. Pero si yo levanto esta página, lo que hago es tener una carpeta independiente. Lo que he hecho con ella es que esta página que forma parte del álbum y esta carpeta, como está plegada la cartulina, yo la puedo colocar aquí dentro y me abrazaría la página del propio álbum, quedando inmersa en el álbum, pero al mismo tiempo siendo una carpeta diferente que puedo trabajar con ella fuera. Me parece que es algo, una idea original, por lo menos a mí me gusta mucho y espero que a vosotros también os sirva y la veáis igual de original que yo y también muy bonita. La parte trasera tendría aquí una shaker bolsillo en la que tengo una tarjeta, la que también he estampado otro sello que me parece uno de los más bonitos de la colección y otra franja de los papeles. Va a papel decorado para que al retirar la tarjeta se vea perfectamente el papel que hay debajo. Y ya veis, son poquitas lentejuelas, como os digo, eso para que sea algo elegante, sutil al mismo tiempo y que sea bonito también. Al mismo tiempo esta shaker es un desplegable y este sería también, bueno, pues el otro desplegable que es como sacamos la página. Tenemos a continuación otro bolsillo de cartulina y la página de acetato. Tengo aquí esta tarjeta a la que le he pegado ya un troquelado y ya veis, no está pegado del todo para poder introducir por aquí lo que nosotros queramos. Y he hecho una especie de etiqueta con la de la franjita que os decía antes. Y esto es otra cartulina que tengo aquí. En este caso el desplegable del bolsillo va en la dirección opuesta para darle un poquito de movilidad y que sea algo diferente, no tan monótono siempre. Y en la parte trasera tengo esta cartulina que os digo que no termina de llenarme, pero bueno, de entrada la dejo aquí y si al final no me convence del todo, pues terminaré utilizando la blanca. Aquí tengo otra más, otro bolsillo con las tarjetas. En el tutorial os digo que iba a colocar aquí dos bolsillos, no me gustaba como quedaban de manera que lo he utilizado en otra parte. Hay más bolsillos que a lo mejor no están dentro del tutorial porque he hecho un bolsillo, he hecho todos y lo que cambia es un poquito adaptándolo a las tarjetas que se quieran utilizar o si se quiere utilizar un papel. Y aquí tenemos otra etiqueta, ya veis, he estampado también más sellitos de la colección y he vuelto a poner la tira de papel. Y volvemos a encontrarnos otra vez una página aquí de cartulina y que vuelve a ser lo mismo, una página híbrida que he colocado en la espina después de tener la espina hecha. Vale, pues esta página tiene aquí una etiqueta gigante que no le he puesto papel decorado por detrás, lo tengo ahí separado y no sé todavía si lo voy a utilizar o no. Así que lo dejo ahí en stand-by para hacerlo cuando coloque las fotografías. Y aquí tenemos otro desplegable en la dirección opuesta y aquí este otro. Tenemos la página y igual que antes nuestra carpeta independiente que al estar plegada vuelve otra vez a abrazar la página del álbum. Lleva imanes, no está en el tutorial pero os cuento, aquí va un imán, el otro va en esta parte, en la trasera va otro imán en el mismo sitio y otro en esta página. Para que me quede mucho más segura, aunque si no se pone no pasaría absolutamente nada. Y en la parte trasera he puesto estas dos tiras para que me sirvan de tirador y como tiene imán por los dos lados se quede pegada aquí la página. Y esta otra abriría hacia arriba, también se quedaría pegada la página y volveríamos a utilizar el tirador para bajarla. Y he puesto aquí este troquelado de la muñequita en bañador igual, con el cartón por debajo para que me quede elevado porque hay espacio suficiente para que después no queden todas las páginas apelotonadas. Tenemos esta última página que vuelve a ser otro bolsillo y aquí tengo el desplegable del bolsillo. Esta vez he utilizado pues tarjetas con papel decorado, esta cartulina aquí en amarillo y otra de las tarjetas que la he puesto delante para que no se vea tanto amarillo y después ya decidiré si me quedo con las de color o no. Y en la parte trasera he añadido este otro bolsillo con esta tarjetita, tenía este color rojo de Copic y lo he utilizado porque es el color de la niña que utiliza en su camiseta. He añadido la etiqueta, bueno la tira por aquí debajo, el tirador este de aquí y las gafitas que me parecían súper monas para colocarlas ahí. Esta vez he puesto esta cartulina aquí a la piedra grande y esta otra tarjeta pues con papel decorado. No he añadido más pero ya veis que se pueden añadir todas las que queramos. Y por último tenemos esta tira de acetato que me cierra esta enorme y preciosa cascada. Lo que he hecho esta vez con el acetato es hacerle aquí un lomo para que cuando yo rellene de fotografías la cascada tenga espacio suficiente. Me quedará más o menos así, no me quede el acetato abombado y forzado y de ahí el lomo que he colocado. Aquí, bueno, he puesto un tirador que me guarda el imán con la niña esta tan mona aquí debajo y esta etiqueta con una cartulina por debajo de la propia colección. Y aquí tenemos la cascada combinando los papeles, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete fotos que puedo añadir. Y no sé si colocarle aquí otra cartulina con papel decorado o dejarlo así. Eso ya lo veré, pero en caso de que lo ponga, evidentemente en tutorial tampoco estaría y ya serían cositas que se pueden ir añadiendo independientemente de él. Y con esto pues terminaría el álbum. Yo creo que ha quedado súper bonito. Espero que os guste como os decía antes y que disfrutéis como yo haciéndolo si os decidís por hacerlo. Y ahora llega una parte que a lo mejor no es tan buena para vosotros, para todas aquellas que queráis hacer el vídeo. El tutorial no va a ir aquí, no va a ir en este momento porque no me ha dado tiempo a editarlo. Tengo muchas horas de grabación y reducirlo aún no me lleva mucho tiempo. Y ahora mismo pues está haciendo unos días mejores aquí en Galicia y tengo que aprovechar el sol, la luz y el salir a la calle. De manera que yo iré editando poquito todos los días para intentar sacar el tutorial lo más pronto posible. Y que todas aquellas que queráis hacerlo pues podáis guiaros por él. Pero de verdad me resulta imposible y necesito disfrutar del buen tiempo que en cuanto me vaya vuelvo otra vez al frío. Y espero que lo entendáis. Pues con esto nada más. Me despido ya de vosotras. Espero que estéis disfrutando también de vuestro verano. Y nos vemos en la próxima ocasión. Una sonrisa y un beso. ¡Chao!